Buenas tardes, gracias por su compañía. Les saluda a Pedro Calderón. Michel, qué bueno que está hoy con nosotros. Mucha gente que se encuentra en busca de trabajo corre el riesgo de caer en una estafa y en este momento proliferan los timos por medio de Craigslist o por Internet en general. Vea lo que encontró nuestro reportero Carlos González. Ante los tiempos difíciles, trabajos en línea empiezan a proliferar. Algunos de ellos son un engaño. Zulma se topó con uno de esos empleos en línea. De trabajo en casa y se me hizo un poco raro, pero dije, bueno, si se ve bien, se ve que puedo trabajar 15 horas a la semana, me pagan 300 dólares, perfecto. Alguien va a hacer contacto con el teléfono, por e-mail. De acuerdo al FBI, alguien siempre llama en relación a esa oferta de trabajo que requiere que el futuro empleado reciba un paquete y dentro del paquete, un cheque. Un cheque de 3.050 dólares y lo mandó FedEx. Y en cuanto recibieron el cheque, me hablaron por teléfono y me dijeron que se había recibido el cheque. El cheque venía con las instrucciones de cobrarlo en su banco, que se quedara con 300 dólares, sobrando 2.750, que tenían otras instrucciones. Querían que mandara automáticamente en cuanto me iban el dinero. Fueron MoneyGram al instante y mandarlo direct. Zulma fue a su banco y preguntó más sobre el cheque. Pues me dijeron que si lo quería cambiar, lo podría cambiar y me iban a dar el dinero, que era mi propio riesgo, pero yo no lo hice, yo no me arriesgué. Este tipo de engaños y estafas que usualmente vienen fuera del Estado o fuera del país son ya conocidos por las agencias federales. El FBI tiene un número elevado de casos de ese tipo. La recomendación es ser inquisitivo ante situaciones sospechosas. Era una voz como un poco árabe, no se le entendía. De ahí, después de que yo insistí haciéndole preguntas, me colgó. Según el FBI hay muchas formas de estafas. Por la Internet, con cheques, con fraudes, de hipotecas, un sinnúmero de oportunidades donde el malhechor se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas en estas épocas difíciles. Recuerde, si se ve muy bien como para ser cierto, de seguro que no lo es. Carlos González, Noticias Univisión, Zendiega.